Estamos en el vivero de San Luis Tlaxaltemalco, en Xochimilco, que es una zona de 47 hectáreas, que está a cargo de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México. Y en esta parte se han hecho varios humedales, es decir, pequeños lagos que simulan los canales y los lagos de Xochimilco. Y esta zona se está convirtiendo en un centro de investigación y de conservación de fauna endémica, de los canales de Xochimilco y de Tláhuac. Está aquí con nosotros el alcalde de Xochimilco, José Carlos, Berenice, la alcaldesa de Tláhuac, nuestras compañeras del Congreso de la Ciudad de México, Guadalupe y Marta, Columba, que es la directora de Corenader, y Marina, que es la secretaria de Medio Ambiente. Y aquí podemos ver algunas de las especies que se van a conservar, promover y buscar que hagan una... nueva repoblación de los canales de Xochimilco. Miren, por ejemplo, está el ajolote de Xochimilco, que es muy conocido, está la rana leopardo de Moctezuma, la rana tlalo, culebra de agua, cascabel cola negra, culebra listonada de montaña, alicante, lagartija, falso de escorpión, tortuga de casquillo, que no solamente viven en esta zona de humedales de la Ciudad de México, sino que también pueden ser parte de la fauna endémica de nuestro país. ¡Gracias!